hola amigas qué tal en esta ocasión el día de hoy les traigo vestidos bonitos y sencillos de moda 2021 elegí muchos modelos de hermosos vestidos que están muy en tendencia se los traje en distintos diseños y colores por ejemplo en azul amarillo y rosado sabemos que los vestidos son una prenda muy usada y muy importante en el armario de toda mujer ya que con ellos podemos crear muchos outfits para todo tipo de ocasiones ya sean elegantes o casual y los pueden llevar con diferentes zapatos dependiendo la ocasión Espero y les guste Si te gustan mucho regálame un like si lo fue Actualmente los vestidos los pueden encontrar en distintos cortes Tanto largos y cortos Los modelos que les muestro en este video son muy lindos y modernos Vestidos muy casuales, sencillos pero muy bonitos Son ideal para cualquier gusto y estilo Ya que se los traje en diferentes colores Música Para las ocasiones casuales Pueden combinar estos vestidos con tenis Y para las elegantes con sandalias altas o tacones Espero y les haya gustado mucho estas ideas de vestidos Y las invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones Para que sean parte de esta familia Música 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 Música